Alabado sea Dios. En primer lugar, no está prescrito escribir el verso del trono o el nombre de Dios en una pieza de oro para colgárselo, porque esto es una forma de falta de respeto. Puede implicar también una imitación de los judíos y cristianos que se cuelgan amuletos que ellos reverencian como cruces, por ejemplo. Es decir, escribir nombres en los anillos, aún así, si el nombre incluye el de Dios, como por ejemplo, Abdullah o Adur Rahman, que esto significa servidor de Dios o servidor del misericordioso. De la misma forma, no hay nada de malo con escribir buenas palabras en un anillo, aún se incluye en el nombre de Dios como, alhamdulillah, la alabanza sea para Dios. En Dios confío. Se han narrado muchos reportes de los compañeros del profeta y sus seguidores que hacían esto. Algunos ejemplos se han mencionado en la respuesta a la pregunta. El comité permanente para la investigación académica y la emisión de dictámenes jurídicos de Arabia Saudita fue consultado. Nosotros vendemos corazones en los que se ha grabado el nombre de Dios. Que son comprados por los árabes y no árabes de todo tipo. Podemos decirle a los árabes que está prohibido llevar estas piezas dentro del baño. Por favor, aconsejennos acerca de las normas sobre venderlos. Ellos respondieron, vender joyería en la cual se ha escrito el nombre de Dios no es permisible. A menos que sea borrado. Una pregunta similar le hicieron al comité que ellos respondieron en su dictamen legal número 2077, cuyo texto sigue a continuación. Entonces, juntamos con nuestra carta alguna joyería de oro en la cual está escrita el nombre de Dios. Esta joyería es usada por nuestras mujeres musulmanas como adorno solamente. Un tiempo atrás, nuestros hermanos en el comité para el incentivo de la virtud y la eliminación del vicio nos dijo que usar esta joyería está prohibido por la ley islámica. Porque se había escrito el nombre de Dios en ella. Esta joyería solo es usada por musulmanes como un adorno. A diferencia de las mujeres judías o cristianas que usan joyería en la cual hay imágenes de cruces y de ídolos o como una estrella de David. Esperamos que pueda explicarnos este punto. Ellos respondieron, puesto que esta pieza de joyería tiene escrito el nombre de Dios. Y tiene el objetivo de que las mujeres musulmanas la usen alrededor de sus cuellos. Como la cristiana usa la cruz o la judía la estrella de David. Y puesto que los objetos en los cuales está escrito el nombre de Dios pueden ser usados con la intención obvia de atraerse beneficios o evitar desgracia o por otros propósitos. Y al usarlo pueden quedar expuestas a diversas faltas de respeto. Como por ejemplo, si la persona se duerme y rueda sobre sí misma. O lo que lleva a lugares donde es desaconsejable llevar algo que tiene el nombre de Dios escrito u otras palabras de Dios. Entonces el comité piensa que no es permisible usar esta joyería para evitar la imitación de los judíos y cristianos. Para no difundir los medios que pueden conducir a diversos males para proteger a la persona de faltarle respeto al nombre de Dios. Y a causa del significado general de la prohibición de usar amuletos. En segundo lugar, no hay nada de malo en usar piezas de oro en forma de corazón. Pero si es en la forma de un ojo o de una mano que contiene cuentas azules, entonces no debe ser usado. Porque como es sabido, estos objetos se utilizan como amuletos y la gente se los cuelga con la creencia de que sirven para orientar el mal de ojo o traer buena suerte. Aún así, si un musulmán no lo usa en base a sus creencias falsas y corruptas, todavía no debe usarlos. Porque al hacerlo puede estar imitando a aquellos que lo usan por estas razones. Y esto conducirá a otras personas a pensar mal de él. Porque pensará que lo está usando para que le traiga buena suerte o evitar el mal de ojo. Por lo tanto, no es permisible usarlo en este caso. Esto cae bajo la denominación de usar amuletos, lo cual está prohibido. Ahmad narró que Ubat ibn Amir al-Yuhani, que Dios esté complacido con él, que el mensajero de Dios, que la palabra de Dios sea con él, dijo, quien usa un amuleto ha asociado algo a Dios, clasificado como auténtico por Albani, en Zahid al-Yami. Ahmad también narró que Ubat ibn Amir, que la palabra de Dios sea con él, dijo, oía el mensajero de Dios, que la palabra de Dios sea con él, decir, quien usa un amuleto, que Dios no satisfaga sus necesidades. Y quien usa una concha de mar, que Dios no le dé paz, clasificado como bueno por Zaheib al-Arnaud en Tahqid al-Muznal. Un amuleto es algo que la gente usa para que le dé buena suerte. Bendiciones, evitar el mal de ojo o proteger contra la envidia y contra los desates. El Hatabi, que era de la misericordia de él, dijo, un amuleto es un colgante que ellos usan creyendo que lo protegerá de un desate. Al-Baghdadi, que la tenga misericordia de él, dijo, un amuleto es un objeto colgante. O dije que los árabes usaban para poner a sus hijos o protegerlos del mal de ojo. Esta creencia fue declarada como una falsedad y superstición por la ley islámica. El Sheer Muhammad ibn Uthaymin, que la tenga misericordia de él, dijo, Las conchas de mar eran tomadas de la playa y usadas para proteger del mal de ojo. Ellos decían que si una persona usaba esta concha, no sería afectada por el mal de ojo ni por los genios. Con respecto a la frase que Dios no le dé paz, se ha dicho que esto significa que no les dé la tranquilidad que con ello buscaba. Y lo opuesto a la tranquilidad es la ansiedad y la desesperación. Y también se ha dicho que significa que Dios no le haga lograr ningún bien y que así se le dé lo opuesto de lo que están buscando. La frase asociado a algo con Dios se refiere a una forma grave del paganismo. Si cree que el amuleto en sí mismo le traerá beneficios o le evitará un daño sin que medie la voluntad de Dios, de otra manera, es una forma menor de paganismo. Aquel a quien se le regala una pieza de oro de este tipo no debe usarla, puede venderla, pero debe borrar el nombre de Dios antes de hacerlo, o puede fundirla y hacer una pieza nueva. Y Allah sabe más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!